A ver, ¿cómo comenzamos? Mi tía en Free Fire Todo iba suave en la nave y de repente Claro, no podía faltar aquel hacker que se acaba a todos Con solo cambiar de arma Vaya, vaya, solo me faltaban pocos puntos para llegar a Diamante O también pasan cosas buenas, conocí un amigo Ay, qué bonito No, apareció otro tipo que casi toma la famosa Pero, amigos, que viva la amistad Era todo felicidad hasta que llegó uno que casi atropella a mi compañero Pero lo protegimos y lo acabamos Acabamos juntos a un tipo malvado Pero de repente acabaron a mi primer amigo y yo No, activé el estilo chimpancé descontrolado y fui por la venganza Toma Pero apareció otro que casi me acaba, ¿eh? En realidad me acabó También acabó a mi amigo cabeza de conejo Malvado tigre Claro, no podía faltar ese romance de dos enamorados Estas son las cosas que pasa en Free Fire Oh, me lo vas a negar que tú no andas buscando novia en Free Fire Oh, no, me descubrieron También intenté proteger a un tipo que estaba sin conexión Pero nunca volvió Y no puede faltar aquel highlight que a veces te puedes hacer en una partida Bueno, hay tantas cosas que te puede pasar en Free Fire Por eso Free Fire es más que un juego Si no tienes nada que poner No pongas nada Hey, ¿qué pasa platino agresivo? Déjenme en los comentarios ¿Qué rango vas? Y ya saben Dice la leyenda Que si das like con la nariz Hoy te harás 10 bulla Bueno, chicos, aquí estamos de vuelta Comenzamos con un reto ¿Cuál es el reto el día de hoy? No lo sé Solamente podemos usar la primera arma que encontremos Así que vamos que vamos Deseenme mucha suerte Y mira dónde caímos A ver qué arma encontramos Ojo Encontré la mini escopeta Que vamos que por aquí ya tenemos a uno Dale, yo, una Apúntale bien Vamos Ah, tomó la famosita Buena, buena A ver, ¿qué tenemos? Encontramos alas Podemos volar Vale, vamos con el segundo intento A ver qué arma encontramos de primera No puede ser La M4 ¿Es en serio? ¿Qué voy a hacer con esta arma? Yo no sé Yo quería un arma de rush para rushear estilo chimpancé descontrolado Pero hoy no se va a poder, ¿eh? ¿Cómo con eso? Por aquí ya tenemos la primera víctima del salto de cangurú Vamos Caramba Acaba de volar mi oreja ¿Dónde está mi casco? Vámonos, vámonos, acelera, John Señor Calmao, pescado, ese tipo está muy agresivo, ¿eh? Vale, vale, ahí viene, ahí viene Opa Tomó noventa Tengo pokebolas No hay de otra No hay de otra, chicos Voy a tener que acabar con pokebolas A ver Ahí está Sí Primera víctima que tomó la famosa Vale, vamos a agarrar este coche Que se me hace más fácil encontrar enemigos La verdad Ok, vamos, acelera, John Mientras tanto, quería hacerles la pregunta ¿Dónde les gustaría que haga directos? ¿En Nemo? ¿En YouTube? ¿O en Buya? A ver, déjenme los comentarios No fue mi culpa, ¿eh? ¿Ustedes lo vieron? Pobre Silio Seguro está enojadísimo A ver, vamos a ver qué traía este tipo Oh, pared glue Vale, vale Tenía mucha pared glue Mira nada más cuánto tenemos Ahora sí somos frozen Ok, vamos a agarrar mejor el Lamborghini Acelera, John Opa, cuidado Carambas, ¿quién fue el atrevido? Ya verá, ya verá Ahí está, ya lo vi No, 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 no Aquí encima tenemos a otro No me la creo No, me van a hacer sándwich de huevo, chicos Calma, o pescado Que no panda el cúnico Cúrate, John ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Piensa Pero solo me quieren cazar a mí No me la creo Señor No, no, no Toqué bolas No, por favor No, no puede ser Vale, vale, vale Estamos a salvo Por en cuanto Vamos a tener que acabar a este uno, eh No hay de otra No hay de otra Pero vamos a intentar Oh, no, no No puede ser, chicos Ok, encontramos buena posición Aquí ya verá Opa, tomó la famosita Vale, 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 vale A ver, tengo pokebolas Solamente para asustarlo, eh No puede ser La zona tampoco ayuda, eh Así que mejor vámonos por aquí Algunos centímetros más tarde Vale, llegamos vivos por en cuanto Pero tenemos muchos enemigos por aquí, eh Así que cuidadingo Ahí está uno Toma Vale, vamos a salir a John Vamos a ver si tenía pared glue, eh Este lugar se hace muy peligroso Opa, opa Calvado pescado Déjenme en paz Señor Conseguimos llegar a la zonita Opa, opa Aquí hay uno para dingo Toma Vale, vale, vale Ok, ok, ok ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Sobran tres enemigos, chicos ¿Será que podemos hacer bulla? No lo sé Ahí viene uno, chicos No hagan ruido Buena, buena Ok, sobra el último A ver Opa Saca tu cabezinha No, no, no 81 Vamos a acercarnos un poco más Espérate, espérate Creo que tiene lanzapepas Señor Oh, no, 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 no A ver, ¿qué hacemos? Creo que tengo pokebolas aquí A ver, vamos a lanzar No No Estoy acabado, chicos Estoy acabado Tengo miedo No puede ser Ok, vamos a hacer lo último Vamos a lanzar pokebolas A ver si así Malvado Por poco, eh Por poquito lo logramos Vamos que vamos Tenemos que intentar hacer bulla, eh Como dicen La tercera es la vencida Sí Bien Encontramos la mini escopeta ¿Cómo sería, chicos? Porque la mini escopeta Es una pequeña arma Que vamos a jugar Con las dos armas, eh Eso no es trampa, ¿no? No lo sé Ok, vamos a rushear Estilo chimpancé descontrolado Ahí está Vamos Buenísima La primera víctima De la mini escopeta Toma Buena No se iba a esconder Para siempre Vaya Este tipo Traía a la malvada Pero no podemos usar Vaya, vaya ¿Quién se atreve A molestar al papillón? Ahí está Ahí está Buena, buena Le hicimos mucho daño Ahora sí, chicos Es hora de rushear Estilo chimpancé descontrolado ¿Dónde está? Toma Buena, buena Vale, vamos bien Por en cuanto Vamos a ver ¿Qué trae este tipo? Creo que viene uno Por mí, eh A ver, vamos a dar ¡Opa! ¡Vamos! Buena, le reventamos Una costilla Vamos, John Dale Buenísima Buenísima Más uno Vale, ya nos llevamos A cinco, eh ¡Wow! Vale, vale Aquí tenemos a uno Dale, John Opa Toma la famosita Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tengo arma de rushe Así que Vamos a tomar cuidado, eh Sobran dos enemigos más Ok, aquí está uno ¡Toma! Buena, buena Queda el último, chicos Así que vamos a irnos A la sonita primero Vale, tenemos que ver La forma de acabar A ese tipo, eh Vaya, chicos Este tipo está muy agresivo, eh ¡Cuidado! ¡Cuidado! Carambas ¿Qué arma lleva? ¿Qué hace mucho daño? Al mao pescado Que no panda el cúnico Ok, vámonos por aquí Voy a tener que acercarme Lo más cerca posible Para intentar acabar Con la mini escopeta, eh A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tiene que salir Ahí está, ahí está ¡Oh, no! Tiene la paupau Tiene la escopeta De dos tiros Calma, calma, calma ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uyá! Finalmente lo logramos, chicos Bueno, no sé si valió este reto Porque debía usar solamente La mini escopeta ¿O no? Pero bueno Nos hicimos pullá Es lo que importa Así que ya saben Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Los quiero mucho Diviértanse siempre ¡Chao! ¡Puede! 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 ¡Puede!